Federico Fernández, campeón argentino. No, la verdad que... A ver, contame tu sensación. Inexplicable, cuando estaba jugando en la final, por ahí no me lo creía todavía, desde que estábamos en la final y por el momento tuve un poco de dictativo, pero después me pude asentar y Lorenzo la verdad que se la bancó re bien, eso me hizo jugar más tranquilo el segundo y tercer set y al final, por suerte, las cosas se dieron. ¿Siempre tuvieron la convicción de que iban a ganar? El partido... ¿Había alguna duda en algún momento? El partido era duro, ellos hacen una muy buena pareja, están muy consolidados hace mucho tiempo, se conocen bien, nosotros también, en ese aspecto estábamos muy parejos y creo que a la larga el partido no se termina hasta el último tanto. Nos ganan el primer set cuando nosotros veníamos remontando, nos dan vuelta a lo último, yo agarré un par de tambores que Andrés definió muy bien, pero bueno, en el segundo set teníamos que saber que si haciendo la cosa bien, por ahí el partido se podía dar y por suerte pudimos jugar bien, Lorenzo tuvo todo el tiempo el partido para mí, fue el mejor jugador de la final y eso nos dio también el título a nosotros. Bueno, yo destaco todo el trabajo de la Federación de Entre Ríos, porque vos venís de los pre-infantiles y haber culminado en este Campeonato Argentino, que sigue porque son muy jóvenes, están en la selección, pero hacía 30 años que no ganaban Entre Ríos. La verdad que la última vez Miró y el Gallego fueron los ganadores en Gualeguay, y hoy toda la gente de Gualeguay nos vino a apoyar, la verdad que eso nos da a nosotros un club de energía, hacen una hinchada bárbara, están todo el fin delentándonos, apoyándonos, toda la gente de Entre Ríos, la gente de acá de Santa Fe, no se nos sentía como en casa, la verdad que eso nos hacía jugar muy tranquilo la cancha, muy cómodo, un ambiente muy cálido, y eso también nos daba un club de energía para jugar esta final que era muy duro. A seguir entrenando, porque siempre al campeón se le quiere ganar, pero yo, que estoy con la paleta cuero, apuntale también a eso, porque te vi jugar muy bien el otro día en Buenos Aires. Sí, esperemos que ahora en la liga de trinquete voy a estar en mi equipo de cuero, así que espero poder ayudar mucho a mi equipo y podamos pillar ese torneo y adaptarnos bien para estar a punto para el torneo. Bueno, saludá a la gente que vos quieras. Se lo mando un saludo, este Campeonato se lo di con mi abuelo, que me enseñó y me transmitió este deporte, lo llevo en la sangre, una pasión por él. A mi viejo que ha hecho miles de kilómetros, miles de sacrificio económico para que hoy en día yo tenga esta trayectoria y pueda estar jugando acá. Y a toda mi familia y amigos que han estado seguramente apoyando y ahí nerviosos como yo en el partido. Gracias, Fede. Felicitaciones y ahora Fetejar. Muchas gracias.